La pregunta es que si la base de Libre cree los argumentos de la cúpula para tratar de justificar este robo, este desastre. Ellos tienen la obligación moral, si tienen moral, de explicarle a su gente por qué está ese muro de los lamentos y por qué está ese villacrucis de candidatos que se sienten afectados, no solamente en Tegucigal, pues a nivel nacional. Lamento lo que le esté pasando a Libre, porque cuando yo conduje la campaña de Libre, cuando yo conduje la coordinación de Libre, la subcoordinación de Libre, estas tricuñelas no se dieron, estos robos, estos asaltos no se dieron. Claro, el partido era Nobel, comenzaba, pero desde que formó parte ya del tripartidismo y desde que... Porque hoy por hoy la amenaza de que Juan Orlando Hernández Alvarado pueda postularse a la presidencia de la República sigue abierta y se la permite Manuel Zelaya Rosales porque es socio de Juan Orlando Hernández Alvarado. Bueno, abren el Congreso, aprueben una nueva ley electoral y comiencen hablando sobre la reelección, pero a la reelección no le tienen miedo, sino que la tienen ahí guardadita, la tienen guardada porque le conviene a Mel Zelaya y le conviene al Partido Liberal, le conviene al Partido Nacional de Honduras. Nueva ley electoral, va pues, pero comiencen con la reelección de Juan Orlando Hernández. Si lo van a dejar reelegirse, no lo van a dejar reelegirse. Son cobardes porque son criminales y son asaltantes esos que no buscan una nueva ley electoral que regule la reelección presidencial en Honduras.